Suave Patria Es el nombre del gran poema escrito por Ramón López Velarde en 1921 Pero ahora es también el título del film que acaba de rodar Francisco Padilla el Panda ¿Tendrá que ver con el poema? Pues mejor vamos al set a ver de qué se trata Bueno, Suave Patria es una historia de comedia Una comedia de acción Es la historia de dos actores desempleados tratando de sobrevivir la crisis Juntos se hacen llamar Suave Patria Es el nombre de su compañía teatral Su gran compañía, no más de dos Y que se empiezan a meter en problemas uno tras otro, tras otro Y acaban siendo perseguidos por la policía y los mafiosos hasta el estado de Durango Estamos generando la nueva pareja cómica del cine mexicano Que es una tradición que habíamos perdido Y que el cine mexicano se había encargado de fomentar durante muchísimos años El proyecto nace hace más de siete años Con Adrián Uribe y yo somos amigos de hace mucho Tenemos sueños mutuos en realidad Hay muchas simulitudes con los personajes Que soñamos algún día hacer una película de pareja Como lo vimos en cine de antaño Y tratando de recuperar esta comedia de humor blanco Como, no sé, Pedro Infante y Jorge Negrete Viruti Capulina, Tintán y Marcelo ¿Qué tal si está todo el edificio rodeado de policías? Vámonos por las escaleras de incendio Pero si no hay escaleras de incendio El guión lo empieza a escribir en su momento Enrique Rentería Con una serie de anécdotas y de ideas Que entre Omar, Chaparro Adrián Uribe y tu servidor empezamos a generar Arturo Padilla, uno de los productores también Y pasado el tiempo Entra a la etapa de escritura Uber Barrero ¿Quién sacó la pistola? Eso no estaba planeado ¿Tú la sacaste? Porque soy un actor vivencial Para dar el mar realismo a la representación ¿Qué representación? Si no estás en el teatro, Arturo Me dejé llevar ¿Te dejaste llevar? Ustedes nos van a llevar Pero a la cárcel, cabrón Exacto, ahí acaba Me gusta lo que digo ¿Vamos con el salito en completo? A partir de que el guión está bueno Que está muy entretenido Que no es tonto, no es frívolo Pudimos enseñárselo a distintos actores Con la buena suerte de que a todos les gustaba Entonces tuvimos la suerte de contar con Héctor Suárez Y Héctor Jiménez En la pareja que hace el contrapeso De estos dos Porfirio Narváez Un judicial Un judicial pues ya sabemos las características Lugares comunes, ¿no? De un judicial Su problemática con todas sus Sus porquerías Con toda su corrupción Con todo su cinismo Con toda su cobardía Pánfilo Pedraza Es ese sargento inseparable De Porfirio Narváez Es el personaje que interpreta Suárez Y somos de alguna manera Los antagónicos de esta película Los que andamos tras Los integrantes de la compañía Suave Patria Y tenemos también La otra dupla Que está formada por Mario Iván Martínez En un papel que nunca lo han visto Él hace pareja con Agustín Bernal Ladrillo Que es una de las leyendas Del cine nacional Y que pues cuando lo vean Todo el mundo va a decir Ah, yo lo he visto Claro, lo han visto en miles de películas ¿No? Tabárez Mauricio Tabárez Es un hombre Que ha estado en la cárcel Él considera de manera injusta Y sale con Una sed de venganza Implacable Es un hombre Bastante bufonesco Quise hacer una mezcla Que le propuse a la panda De un bigotito casi hitleriano Un tic Una panza de El oso balú Entonces hay algo muy Muy guiñolesco Acerca de De Tabárez Pero también No desprovisto De Peligrosidad En este personaje De ladrillo Es el brazo derecho Del personaje Que hace Mariván Martínez Es su confidente Es el que sabe Todo lo que hace Y el personaje Confía totalmente En ladrillo ¿Y qué se quiere hablar con usted? Que ahí está en la camioneta Hay varios malos Pero Pero los malos 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 Que nos llevamos Yo creo que el premio Somos nosotros dos La fotografía la hace Tato Flores Es de los aspectos Que yo creo que van a sorprender más A la gente Porque el aspecto visual De esta película Es verdaderamente espectacular O sea Tomas aéreas Grúas Persecuciones Explosiones Peleas Han visto O han escuchado Algo extraño Fuera de lo normal ¿Quién chingamos Lo dejó entrar? Una trañalita Recifíqueme su tono de voz Soy un cliente De policía Lo de mí me vale No me hables De tu intercindada ¡Ni se te apapa Viejo que Es un género De comedia De acción Pero estamos siendo Muy urbano Muy de acción Toda la película Es cámara en mano Salvo cosas concretas Como esta grúa U otras Entonces cámara en mano Muy ágil Muy dinámico Muchos cortes No, no, no No, no Aguanta, aguanta Yo estoy muy emocionado Con esta película Lógicamente estoy aprendiendo Cantidad Porque es mi Primer protagónico Y también es la primera vez Que participo Como productor de cine ¿No? El equipo de producción Ha sido un equipo Extraordinario Gracias pues al profesionalismo De la gente ¿No? Y esto habla Al final creo que Lo importante De tener un crew Muy profesional Habla de cómo La industria mexicana Ha evolucionado Que no tienes que contratar A la gente Que solía hacer las películas Solo con los gringos ¿No? Sino que ya también Hacen nuestras películas Y entonces Eso te ayuda A bajar costos A ser más eficiente A no tener horas extras Y que habla de que Bueno La industria mexicana Ahí va ¿No? ¿No? El tratamiento es muy serio Pero en la situación Es muy graciosa ¿No? Desde la corrupción La intolerancia La extorsión Son las consecuencias De una complicidad Con el AMPA De una complicidad Con la corrupción ¿No? De tanto hijo De la patria Traidor Que está agazapado Esperándole cualquier hueso Para vaciar las arcas Del país ¿No? Pobrecito país Tan hermoso Tan bello Pero tan lleno De cínicos Traidores Bandidos Sinvergüenzas Mantenidos De la nación De eso trata La película De la nación De la nación